Hola, bienvenida. Estamos en la sala Favini, aquí dentro del Auditorio Nacional del Sodre, con nada más y nada menos que la maestra Ligia Amadío, brasilera, que está viviendo en Uruguay ya hace un tiempo, que en este momento es invitada de la OZODRE para dos noches muy particulares. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, querida. Es un honor estar acá con ustedes. Gracias. El honor es nuestro. Contanos un poco cómo surge tu relación hace unos años con la OZODRE. Bueno, fui invitada en 2010 por primera vez y me enamoré de Montevideo desde entonces. Y fui invitada algunas otras veces durante los años hasta que la filarmónica me votó como directora titular y empecé mi trabajo con ellos hace cuatro años. Y en esta oportunidad, para este 9 y 10 de octubre, ¿cómo te llega la invitación por parte de la OZODRE? Ah, José Miguel Unaindia me ha invitado y fue una alegría enorme para mí. Además, es un querido amigo. Y rever, trabajar nuevamente con la OZODRE es también una alegría para mí. Entonces, estoy muy feliz por volver a dirigir la OZODRE. ¿Cómo van a ser estas Noches de Lírica? ¿Quiénes van a estar participando? Bueno, vamos a tener dos conciertos, el 9 y el 10 de octubre. Están todos invitados a las 20 horas. Y tendremos invitados muy especiales. Tenemos nueve solistas en la Noche Lírica. ¿Quiere que los mencione? Por favor. Claro, yo trataré de no olvidar a ninguno porque son muchos. Entonces, tendremos a Luz del Alba Rubio, a Eko Senda, a Verónica Cangemi, Alfonso Mujica, Adriana Mastrangelo, Miguel Ángel Zapata, Carolina Rotella, Gustavo Balbela y Alfredo Beloni. Y, Licia, ¿cómo han sido los ensayos en este momento tan particular donde hay una nueva normalidad que respetar y que afrontar y que en realidad los espectáculos han vuelto hace muy poquito tiempo? Sí, bueno, tenemos protocolos, ¿no?, de seguridad, de trabajo que están en todas las instituciones y acá, por supuesto, también. Y los músicos están distanciados a dos metros unos de los otros. Hay estos, ¿cómo se llaman?, como separadores, ¿no?, acrílicos también para evitar el contacto del aire y todo esto. Hay una serie de protocolos que atendemos, usar tapabocas durante los ensayos, pero del resto está todo normal. Y, en general, con Uruguay, ¿cómo te lleva? Este es el cuarto año que estás enfrente al mando de la Filarmónica de Montevideo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Ah, hermosa, yo adoro la orquesta. Los músicos son excelentes artistas y personas maravilosas, el equipo de apoyo también. Además, me gusta mucho la ciudad de Montevideo, entonces yo me siento muy cómoda. El público es adorable, ¿no? El público es muy cálido, muy receptivo. Soy muy bien recibida aquí. Gracias. Vos has sido directora de orquesta por muchas partes del mundo. Y, sin dudas, que Montevideo tiene un encanto muy particular. Pero, ¿qué es lo que te atrapa que dice, bueno, después de recorrer muchos países o muchas ciudades, elijo quedarme acá? Bueno, la fiesta del director es así un poco, ¿no?, de vivir acá, allá. Lo que me encanta acá en Montevideo es este aire que primero mezcla el mar, o este río maravilloso, ¿no?, que es un mar, este cielo azul, este clima frío que me encanta. Este aire de ciudad vieja medio decadente, que me encanta también, me fascina, a mí me gusta sacar fotos, entonces camino mucho por ahí. O sea, hay muchas cosas. La vida cultural es riquísima, las personas son cálidas. Es lindo vivir acá. ¿Qué proyectos tenés para el resto del año? ¿Se cambiaron mucho tus planes? No, la verdad, rehicimos la temporada, pero logramos condensar en lo que faltaba del año, de agosto a diciembre, todo el festival Beethoven que pretendíamos hacer por la conmemoración de los 250 años de Beethoven, ¿no? Entonces, lograremos hacer por lo menos las ocho sinfonías. La novena vamos a ver, si cambian los protocolos, quizás podemos hacer también la novena. Pero de ahora hasta diciembre tenemos conciertos prácticamente todas las semanas con la filarmónica. Buenísimo, buenísimo. Vamos a invitar a todos a repasar para que se acerquen el 9 y 10 de octubre aquí al Sodre. Las entradas están a la venta en Ticantel para vivir una noche delírica con las interpretaciones de Puccini, Mozart, Verdi y Bellini, al mando de ella, que sos una genia. La verdad, tenerte acá es un honor. Muchísimas gracias por este tiempo. Y vimos que estabas ahí ensayando, ¿verdad? Están ensayando. Sí, estábamos ensayando con cantante y piano, ¿no? Porque son detalles de las óperas que hay que aceptar. Pero el honor es mío. Yo agradezco tus gentiles palabras, pero el honor de estar acá en Uruguay es totalmente mío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Licia. Gracias, mi querida. Bueno, que vengan a los conciertos. Tienen dos oportunidades, el viernes y el sábado. No se lo pierdan. Aparte es tempranito, 20 horas en esta sala tan maravillosa que verla así me intimida. Les digo que verla acá desde el lado del escenario es muy indimidante. Muchísimas gracias nuevamente. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, ¿eh? Gracias, Cami. Claro, esa propuesta. Sí, claro. Tremendo. Un orgullo.